¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Según los últimos estudios, entre más estrógenos hay, más celulitis. Porque los estrógenos lo que hacen es que producen y afianzan prácticamente la grasa en nuestro cuerpo. Y si consumimos alimentos ricos en grasa, imagínense por dónde viene el problema. ¡Guau! Bueno, usted mencionaba algo importante, ¿a qué se debe la celulitis? Pero también puede ser hereditario. Sí, se da por herencia, ¿verdad? Se da por la mala alimentación, por la producción de estrógenos y por otros factores. Como por ejemplo aquellas personas que consumen mucho licor, que es muy importante que lo tomen en cuenta. El licor y el fumado también hacen que se produzcan muchas toxinas en el cuerpo. Y estas toxinas, el cuerpo produce más grasita o lípidos, células lipídicas para envolver estas toxinas. Entonces lo ideal es consumir aquellos alimentos que son antioxidantes, ¿verdad? Disminuir los radicales libres, alimentos ricos en vitamina C, ricos en potasio. Ricos en zinc, ricos en colágeno, que nos ayuden a también, hablando de, por ejemplo, de potasio, a que haya una mejor circulación de líquido en nuestro cuerpo. Entonces que nos ayuden con el drenaje linfático. Otra vez han escuchado, ¿verdad? Que tenemos lo que es el sistema circulatorio y el sistema de drenaje linfático. Este nos ayuda a agarrar todas esas toxinas y cochinaditas de nuestro cuerpo y las eliminamos por la orina y el sudor. Doctora, ¿tiene que ver muchísimo con esa buena alimentación que tengamos desde niño o niña? Claro que sí. Porque recordemos que a veces de pequeños nosotros vamos consumiendo muchas chiverías. Que los caramelitos de la piñata, que el chocolatito, que las papas fritas, que las pizzas, que las bebidas cola. Entonces esto va haciendo un cúmulo de toxinas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestras células se van llenando de grasa, ¿verdad? Entonces después a veces somos bien delgaditos. Pero cuando desarrollamos, decimos, de pronto se me brotaron las celulitis como palomitas de marido. Porque claro, la célula ya no aguanta y empieza aquello popopopo. Y hasta que miramos que estamos fundidas de celulitis. ¿Y dónde es que nos da primero? En las piernas y en los glúteos. En el caso de las mujeres. Ya cuando estamos mayores, con el caso de los estrógenos, hablamos al inicio de los cambios hormonales y todo. Ya empiezan a aparecer en los brazos. Porque ya prácticamente ya tenemos que ponerlo en las hormonas y que los estrógenos están aquí y que los estrógenos allá. Entonces lo ideal es buscar cómo hacer más ejercicio, ¿verdad? Buscar cómo tomar más agua principalmente. Y si no nos gusta el agua, ponerle limón, que es una buena opción. Bueno, pregunto. Bueno, por eso el tema se llama alimentos que reducen la celulitis. Porque ¿se pueden eliminar o no se pueden eliminar? Bueno, la celulitis la podemos disminuir, ¿verdad? Cuando ya son grandes cantidades. Por ejemplo, hay personas que tienen pelotas. Que es cuando la grasa se junta unas con otras, entonces salen pelotas. Lo que se puede hacer es ayudar al cuerpo a drenar eso, ¿verdad? La linfa. Entonces, ¿cómo? Dándonos masajes. Cuando nos bañamos, ponemos la manito aquí y nos vamos dando con el mismo jabón en forma circular y que fluya. Para ayudarle, ¿verdad? A lo que es el renaje linfático. Pero sí hay alimento. Y si mejoramos nuestra alimentación, lógicamente ellas van a mejorar. ¿Qué podemos consumir? Como les dije anteriormente, ricos en beta caroteno, ricos en potasio, ricos en zinc, ricos en vitamina C, ricos en antioxidantes. Mencionemos la avena principalmente. Excelente la avena en hojuelas. La podemos consumir en la mañana o la podemos consumir en la tarde. Solo avena con agua, ¿verdad? La podemos licuar con algo rico en vitamina C, o sea que unas dos fresitas con un poquito de jugo de naranja o limón. Tenemos la cebolla, excelente. Sobre todo la cebolla morada, rica en antioxidantes. Podemos mencionar los frutos rojos. Por ejemplo, todos los alimentos de color rojo, la remolacha es excelente. Muy rica en antioxidantes y nos ayuda, imagínense, a producir colágeno. La remolacha y la zanahoria, pero crudas. ¿Y qué podemos evitar? ¿Qué alimentos podemos evitar igual para, usted hablaba, eliminar un poquito la celulitis? Ok, ¿qué alimentos? Los ricos en sal principalmente, los ricos en azúcares, las bebidas cola y sobre todo los ricos en grasa saturada. Que las pisitas, que las hamburguesas, que el fritito en la mañana, el domingo, que el nacatamalito. Esto nos hace que se suban estas toxinas en nuestro cuerpo y por ende, si tomamos poca agua, se va haciendo un cúmulo de toxinas y hay una mayor producción, ¿verdad? De grasa y se va llenando la grasa y esta grasa va captando esas toxinas y se nos va llenando nuestra piel de celulitis. ¿Qué recomienda usted, doctora? Porque si bien mencionaba el tema de los ejercicios, además de la buena alimentación, pero a veces también ofrecen algunos tratamientos estéticos. Bueno, les voy a ser franca. La verdad es que eso, que esas cremas y esas cosas no sirve de mucho. Recordemos que la piel, la dermis, la epidermis. Entonces, lo ideal es lo que nosotros estamos consumiendo. Hay que sacar las toxinas de adentro para afuera. Entonces, sí sirve el masaje de drenaje linfático porque estamos ayudando al cuerpo a drenar esos líquidos con toxinas. ¿Verdad? Pero lo ideal es la alimentación, tomar mucho líquido y hacer ejercicio como recomendación principal. Excelente. Y ya para finalizar, doctora, igual otra recomendación para todas las damas que queremos reducir la celulitis. Ok. Como recomendación, incluir siempre en sus alimentos, en su alimentación diaria, las frutas, porque son ricas en fibra. Mantener un sistema digestivo funcionando muy bien porque las personas que tienen problemas de estreñimiento va muy ligado también al problema de la celulitis. Entonces, tomar mucha agua, echarle gotas de limón y herbabuena, ¿verdad? Y ayudar también con el ejercicio, con la sana alimentación. No omitir ningún grupo de alimentos, sobre todo las proteínas que son básicas para mejorar el tejido de nuestro cuerpo. Perfecto, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente, cuando converso con usted, bueno, todos aprendemos nuestra audiencia y me gusta que siempre trae excelentes consejos para las damas. Claro que sí. Recuerden que tenemos que vernos siempre bellas, dependiendo de la edad que tengamos. Todas las mujeres somos bellas. Exacto. Todas las mujeres. Si usted tiene más de 40 años, síntese más bella todavía porque dicen que se ponen las mujeres o nos ponemos ya a esa edad más interesantes. Muchísimo más interesante, ¿verdad? Entonces, hay que, como decía la doctora, tenemos que ir cultivándonos poquito a poco y cada vez vernos más lindas porque no es tanto, bueno, como ella dijo, hay una diferencia entre aceptación y resignación. Nada que aceptémonos, pero no nos resignemos. Así es, doctora. Muchas gracias por acompañarnos en Compartiendo con Voz. Esperamos que ese tema igual les haya gustado a ustedes allá en Casito o en el trabajo. De esta forma, hacemos una breve pausa comercial. Volvemos con lo último. ¡Gracias!